A ver, vamos a ver qué tenemos el día de hoy aquí. A ver. No me escribo nada fuera de lo común, pero vamos a ver. AntiHunter, puso escrito pirateo. ¿Nani? A ver. ¡Hostia! A ver, vamos a ver, dale, dale. ¡Ale, amigo! Ha muerto. Bueno, a ver, en lo que revive. Muy bien, otra fiesta. ¡Ay, ay, ay! Ok, no veo nada raro. Ok. Dios, qué fuerte está Putty últimamente, por Dios. O sea que lo hice porque tal vez marca y cuando no tiene visión. A ver. Aquí en la televisión. Pero acá hay un guarde, son guardes, lo han visto ya. No lo entiendo. Está marcado, obviamente, a meter todo. Nada que ver, tío. No usa ningún script. O sea, lo hice porque siempre los mata, ¿no? Sabes jugar diferente. A ver, ahí no lo ve. Ah, sí, lo tenía marcado ya hace rato. Nada, amigo. Último ya. No creo que use ningún script. Lo ve. Nada, tío. Nada, nada. Envió esta decisión. No es culpable, tío. Conducta molesta porque me sigo. No, tampoco. El primer sano que veo el día de hoy, ¿eh? El primer zanahoria. Vaya, por Dios. Pues aún me quedan más casos todavía por revisar. Vamos, que descargue, que descargue. Pues ya cargó. Vamos a revisar el caso. A ver. Morir intencionalmente. Chao, snipe. Central. Dale. Vaya muerto normalmente. Vamos a ver. Que reiva. Sale. Tepea. Medio para formar jungla. Lo veo jugando bien. Supongo que aquí... Parecía un creeper se ocurrió. Se lo parte, ¿ah? El mono se lo parte a Husky. No sabía eso. Yo lo veo farmeando para sus botas de palo. Sus treats. Le voy a matar el mono. Amigos más. Pero no está muriendo intencionalmente. Ahí está escapando. No se está sucediendo, mira. Ah, no. Ya se puso emo, ya. Yo iba a decir que no, pero bueno. Yo iba a decir que no, pero ya se puso emo. ¿Cuenta? Al comienzo jugó bien. Supongo que muchos lo han puteado. Y ya, pues. Perdió línea y se puso emo. No quiso salvar el juego ya hasta el final. Bueno. Tenía un juzgar a su equipo, ¿eh? Y que se va la torre. ¿En serio? Ah, ha roto ítems. Ah, pues nada. Ah, pues nada. Este chico ya no empieza a jugar. Esta persona. No culpable y culpable. No culpable y culpable. Pues nada. Un tóxico menos que tenemos en la comunidad. De nada. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Uno más. Para terminar así un poco sabrosos. Parece un calor maldito, tío. Joder. Dice movimiento o lanzamiento sospechosos. ¿Cuál es movimiento o lanzamiento sospechosos? A ver. Reki con bota. Nivel 2. What? Nuevo meta. Estoy contando solo XP. ¿Pero este qué es? ¿El safe? ¿Qué es? Segura. ¿Es el carry? ¿Es el Kaji? Un cruzado. No puede formear, supongo. A ver. Tienen dos seres que lo joden bastante, pues. ¿No quiere jugar? ¿No quiere jugar? Ok. Bueno, no sé si es que no quiso jugar. No quiso morir. No, pero no está haciendo nada. Está parado como una pichula. Todo el total. Así que, bueno. Su equipo está jugando bien. Mira, pero está en Indio, weón. Loddar. La Maiden. Su carpa. Su carpa. Fulgurante. ¿Quién más tiene Indio? A ver. ¿El Axe? Nada. ¿El Lion? Nada. Pero se están armando, weón. Bueno, minuto 22. No, papi. Qué pena, amiguito. Qué pena. Qué pena. Qué lamentable lo de este Rike. Pero bueno. Ah, le está haciendo la... ¿Ha visto? O sea, para que lo maten. Está llevando atención para que lo maten. Invi. Dust. Lo encontró a Riki. Tío, esta Maiden es... Esta Maiden es un grande, tío. Esta Maiden es un grande, weón. Coment, coment. Coment. Esa Maiden es un grande, no culpable y culpable. Y así es como acaba la edición de hoy, la edición número triqui. Como triquiñuelo, me queda más caso para revisar, pero ya será para otro día. Adiós, amiguitos.